Encuentran prueba de que Nodal no olvida a Belinda, después de que el tema de Belinda Cactus finalmente viera la luz, muchos se encuentran a la expectativa de que Nodal, a quien originalmente esta dirigiera la letra, diga algo o haga referencia a la misma. No obstante, gracias a algunos posteos, muchos creen que el cantante de Vivo en el 6 no ha olvidado a Belinda ni mucho menos. Esto con el reciente sencillo La Intención, tema que sacó con peso pluma. A raíz de estos internautas, se dio la tarea de escuchar con detenimiento el tema, encontrando un fragmento que reza así. Si él te compra esos vestidos, pero yo te desvestí, hace todo pa' que te quedes y aún así te hago ver. Ya no digas que lo amas, no te engañes, si me extrañas. No obstante, este no fue el único fragmento que generó bastante revuelo, y la conexión directa con Nodal y Belinda, pues en otros se alcanza a escuchar. Cada que te atreves lo hacemos más rico, besos que me das a mi mami, me hizo un adicto. El otro día en el antro te miré bailando, brillas más que los diamantes que me encargó. Y es que cada día que pasa te pones más buena, me vale ver que tú seas ajena. Y es que cada día que pasa te pones más buena, me vale ver que tú seas ajena. ¿Belly? Ya sabemos que Belly cada vez está más buena, y nunca la podrá superar, alias Belinda. ¿Será que le canta a Belly? Su nueva relación fue un desahogo para evitar las penas, no se puede dejarla armar tan rápido. Fueron tan solo algunos comentarios. Adiós.